Noticias de verdad. ¿Cómo está? Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos, estamos listos para llevarle a usted toda la información, la más importante, ¿Qué le parece si comenzamos para ver qué sucedió en tu ciudad? Y este día, el presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiró, rindió su tercer informe de actividades entre los rubros que destacó, se encuentran seguridad pública, educación, infraestructura y obra pública. El presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiró, rindió su tercer y último informe de gobierno que dividió en cinco ejes prioritarios, seguridad, inclusión y equidad, crecimiento económico, calidad de vida y buen gobierno. Al hacer un balance de cada uno de ellos, Robles Peiró, destacó el de la seguridad con base al fortalecimiento de la policía de Zapopan, así como la reducción en un 50% en delitos patrimoniales en el municipio. Hoy, con muchísimo orgullo, puedo decir que en esta administración incorporamos un total de 550 policías, mejor capacitados, con niveles educativos de bachillerato como mínimo y con la fuerza de hombres y mujeres por debajo de los 35 años de edad. Estos nuevos policías han recibido, junto con el resto de la corporación, una intensa capacitación en materia de derechos humanos, prevención del delito, tácticas e inteligencia policial. Los resultados en seguridad pública son muy alentadores. De acuerdo a datos de la Fiscalía del Estado, En Educación e Innovación señaló que el programa Retos a Popan y Jóvenes con Porvenir impulsaron el emprendurismo y el desarrollo de los jóvenes apopanos. Debo mencionar como uno de los mayores satisfacciones de mi vida profesional, la consolidación del programa Jóvenes con Porvenir, que se orientó a apoyar a aquellos jóvenes entre 15 y 30 años de edad que no estudian ni trabajan con cursos de capacitación gratuitos en las mejores universidades y centros educativos del Estado. Los resultados del programa son impresionantes. De acuerdo a un riguroso estudio hecho por la Universidad de Stanford, Jóvenes con Porvenir ha sido exitoso en llegar a colonias en donde hay una gran falta de oportunidades y un mayor grado de actividad delictiva y violencia. Por tanto, el programa contribuye a alejar a los muchachos de esta situación, acercándolos a alternativas positivas de vida. Señaló que su gobierno le apostó a la inversión pública para sustituir el asfalto deteriorado de las calles y avenidas del municipio por concreto hidráulico. Por ello, esta administración nos catimó en llevar a cabo un ambicioso programa de reencarpetamiento en concreto hidráulico de las principales avenidas en sus tramos más afectados. Hoy, Avenida Acueducto, la entrada a la ciudad por Avenida Vallarta y López Mateos lucen diferente y no darán durante muchos años más problemas de baches y deterioro a nuestros ciudadanos. Con este programa de modernización de nuestras avenidas, también reencarpetamos con asfalto servidor público, Santa Margarita, Avenida Central, Avenida Inglaterra, Avenida San Jorge, Avenida Río Blanco, Avenida Copérnico y diferentes tramos de Avenidas López Mateos y María Notero. Más allá de resaltar los logros de su administración, Héctor Robles reconoció que dejará algunos pendientes, sobre todo en infraestructura y obra pública. Ejemplo de ello, la construcción de la segunda etapa del Centro Cultural Constitución y el nodo vial siglo XXI, por lo que la administración entrante deberá concluir estas obras, según dijo. Además, resaltó que Zapopan mejoró su calificación crediticia y que no contrató más deuda pública. Al tercer informe de Héctor Robles Peiro acudieron el gobernador del estado Aristóteles Sandoval, los alcaldes metropolitanos, el rector de la Universidad de Guadalajara y representantes de la iniciativa privada. En las inmediaciones de la presidencia municipal se implementó un fuerte dispositivo de seguridad y se acordonó la zona, ya que integrantes de la organización Antorcha Campesina amenazaron con irrumpir el inmueble e impedir que el alcalde rindiera su tercer informe de gobierno. Con imágenes de Israel Carvajal, Luían y Salazar, C7 Noticias. El gobernador del estado, quien fue invitado especial en este informe, dio a conocer que dará continuidad a proyectos exitosos que nacieron ahí, en Zapopan. Por el éxito que generó el programa de emprendurismo e incubación de empresas, Reto Zapopan, el gobernador del estado Aristóteles Sandoval informó que su administración adoptará esta estrategia y buscará que se replique en otros municipios de la entidad. Este anuncio lo hizo al asistir como invitado a la ceremonia en la que el alcalde de Zapopan, Héctor Robles Peiro, rindió su tercer y último informe de gobierno. Y decirles que esto no quedará aquí, que el gobierno del estado seguirá apoyando a Zapopan, pero que además estaremos abiertos para poder trasladar todo este programa al gobierno del estado y así poder beneficiar a jóvenes en todos los municipios de Jalisco. Además de adoptar este programa, el mandatario estatal señaló que el campus party tendrá su sede en Jalisco los próximos tres años, con el fin de incentivar el desarrollo de los jóvenes talentos innovadores y tecnológicos del estado. Con información de Lujani Salazar, C7 Noticias. Y el rector de la Universidad de Guadalajara y el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco señalaron que en Zapopan faltó trabajar más el tema de seguridad. Para el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Juan Alonso Niño Cota, el tercer informe de gobierno de Héctor Robles Peiro se enfocó en resaltar los resultados de la administración. En su opinión, dijo que lo más destacable de la administración del alcalde Robles Peiro fue el programa Retos a Popan, ya que vinculó las ideas de jóvenes con el apoyo de los empresarios, para que se materializaran en nuevas, pequeñas y medianas empresas. Yo destacaría un tema fundamental que Zapopan impulsó en la gestión. Retos a Popan fue un programa, fue un proyecto que a través de una convocatoria tuvo proyectos de emprendedores donde los sectores empresariales estuvimos respaldando en la mentoría y son los temas que nosotros demandamos como sector empresarial. El hecho de tener emprendurismo, el hecho de capacitar, el hecho de apoyar a talentos, nos permite seguir avanzando y nos consolida como un estado emprendedor e innovador. Por eso vale la pena destacar que la gestión de Héctor Robles dentro de Zapopan, ese rol en específico, fue fundamental. En materia de seguridad, considero que se deben reestructurar las estrategias para que mejore la percepción ciudadana en este tema tan demandado por la sociedad. Hay grandes pendientes como el tema de la seguridad. Hay avances, pero todavía hay una necesidad importante por cubrir. Los avances que hubo en la infraestructura también son importantes, sin embargo, también hay todavía grandes pendientes dentro de la zona metropolitana y principalmente de Zapopan para ser más competitivos en el tema de movilidad. En el mismo tenor se pronunció el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, quien señaló que en esta administración, pese a los esfuerzos, quedan algunos pendientes. Yo creo que hay, ante todo, limitaciones. Los avances en seguridad no quedan claros ante la ciudadanía. Creo que es una asignatura que está pendiente en todos los municipios y en el estado, pero que definitivamente es notorio el esfuerzo que se intentó hacer por avanzar. El rector de la Universidad de Guadalajara destacó como aspectos positivos la reducción de la deuda a largo plazo y que el municipio ya no contrató más préstamos que comprometieran las finanzas del municipio. Con imágenes de Israel Carvajal, Luí Anís Salazar, C7 Noticias. En otra información y a partir de este martes fueron abiertos a la circulación los carriles laterales de la avenida López Mateos en el sentido que va de Bugambillas hasta Periférico. Los carriles laterales permanecerán abiertos durante el día, pero cerrados por la noche con el único objetivo de que avancen los trabajos para retirar las estructuras de los puentes peatonales que se ubican en la zona. La policía vial mantendrá vigilancia permanente para generar los menores afectaciones a la vialidad y esta obra tuvo una inversión de 65 millones de pesos. Y cambiamos de municipio. El próximo domingo 13 de septiembre cumplirá la vía recreativa de Guadalajara su aniversario número 11, por lo que se realizarán una serie de actividades culturales, artísticas. Y esto lo informa el jefe de la vía, Oscar Rodríguez Alemán. El Parque Revolución, el Camellón Chapultepec, la Glorieta Minerva, la Plaza 18 de Marzo y Plaza Forum Taquepaque serán los cinco puntos en donde los usuarios podrán escribir su mejor anécdota en la vía y así ser parte de esta tradición de la vía recreativa. En el Parque Revolución, los usuarios podrán participar en el concurso carioque de parodia en el que tendrán oportunidad de interpretar a su cantante favorito. Las inscripciones serán el domingo de 9 de la mañana a 10.30 de la mañana. Así pues la invitación a que participen en ese festejo de la vía recreativa de Guadalajara. Y vecinos y comerciantes de la zona del santuario se manifestaron para denunciar que las autoridades han incumplido con los acuerdos pactados y cerraron de manera simbólica las obras de la línea 3 del Tren Ligero. Cierre de comercios, supuestos daños estructurales en fincas, desaseo en las calles, deficiencias en alumbrado público, incumplimiento de descuento en licencias y predial, inseguridad, baches y socavones provocaron que vecinos del barrio El Santuario en Guadalajara clausuraran simbólicamente las instalaciones de la empresa que construye la estación de la línea 3 del Tren Ligero. La asociación civil Yo Soy Centro Histórico, encabezada por el regidor tapatío Mario Salazar Madera, se movilizó para denunciar las confrontaciones recurrentes con el personal de la constructora. No permitieran que tiraran tanta tierra y bueno, la gente está molesta por ello, en primer lugar. En segundo lugar, pues el cierre de la avenida Alcalde ha propiciado obviamente el desvío de transporte, de rutas de transporte público y en este caso pues ha invadido las calles aledañas, obviamente aquí de la avenida Alcalde y la gente está molesta porque anteriormente no pasaban tantos camiones. Durante la manifestación se registraron algunos roces entre empleados de la constructora y vecinos. No me opongo a la manifestación, entiendo sus razones, pero también entiendan mi parte, estoy trabajando. Comerciantes y vecinos de la zona conformaron una valla humana en uno de los ingresos a la plaza del santuario, utilizado como almacén de la constructora de la estación. Estamos impidiendo el paso para ver si sale su representante para que nos resuelva el problema del polvo y del agua, no tenemos agua. Autoridades dialogaron con los representantes de la asociación civil Yo Soy Centro Histórico y acordaron una reunión este miércoles en las instalaciones del CITEUR con la presencia de otras dependencias estatales. Las imágenes son de Sergio Olague, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y que el mercado corona estará listo antes de concluir. La presente Administración Municipal de Guadalajara reitera al alcalde Ramiro Hernández García, quien dice que su construcción está en la etapa final, al igual que el proceso jurídico para adjudicar los locales. Estamos haciendo los trabajos, hay un avance muy importante. Yo espero que en la próxima sesión estemos aprobando las concesiones a la mayor parte de los locatarios. Y el presidente municipal de Trajomulco de Zúñiga, Ismael del Toro, señaló que durante sus tres años de gobierno se cumplieron los 100 objetivos del Plan Municipal de Desarrollo que se trazaron al iniciar la gestión. El alcalde de Trajomulco, crítico con sus acciones, reconoció que faltará concretar temas como el saneamiento del agua y la inversión en infraestructura de Gran Calado. Los pendientes de Trajomulco siguen siendo los grandes temas, las grandes inversiones, sobre todo en materia de agua, que quedamos con un avance, pero que evidentemente requiere todavía de mucho mayor inversión y que es una apuesta que tiene también Alberto Uribe como presidente. El transporte público sí es un pendiente para Trajomulco, pero que no depende de la agenda municipal. Tras la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, junto con el municipio de San Pedro Tlaquepaque, pagaron una indemnización a la familia de un hombre que murió ahogado en un canal. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública indemnizaron con 350 mil pesos a la familia de un hombre quien perdió la vida en 2013 tras caer a un canal del municipio. Los deudos acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer una queja por la falta de iluminación, señalamientos y protección en este canal, lo que propició el accidente. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación para que la CIOP y el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque repararan el daño a la familia, lo que ya ocurrió, informó el coordinador de seguimiento de recomendaciones, Fernando Zambrano. En ese sentido, se pidieron, por parte de la Comisión, se pidieron tres puntos a ambas autoridades. Uno de ellos, no menos importante, es que se repare el daño a los deudas de la familia. El otro es la elaboración de manera conjunta de un atlas de riesgo en el Ayuntamiento de Tlaquepaque a efecto de identificar, Lu, todos los riesgos que puede representar a la ciudadanía, situaciones como banquetas, como bocas de tormenta, como canales hidrológicos que fue el caso, como árboles que estén en mal estado, cualquier situación que pudiera poner en riesgo a la integridad física o a la vida de los ciudadanos. El organismo defensor de las garantías individuales señaló que ambas instancias ya cumplieron con la recomendación, incluso mostraron constancias de cumplimiento. Nos enviaron constancias de cumplimiento del atlas de riesgo, donde advertimos que habían detectado un sinnúmero de situaciones que ponían en riesgo la ciudadanía y que esas anomalías fueron corregidas. Pero también nos mandaron constancias de cumplimiento del otro punto que tiene que ver con la agilización en los convenios que de mutuo acuerdo firman para la construcción y puesta en funcionamiento de futuras obras. A partir de este hecho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos vigilará que las administraciones entrantes también elaboren un atlas de riesgo para identificar y solucionar las deficiencias en la infraestructura urbana que pongan en riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos. Luyany Salazar, C7 Noticias. Ahí, en San Pedro Tlaquepaque, se puso en marcha el operativo de detección de pólvora para evitar la venta clandestina de pirotecnia en calles, tiendas, mercados y tianguis, con motivo de las fiestas patrias. Del 4 al 30 de septiembre, personal de protección civil y bomberos del municipio buscará detectar puntos de venta sin autorización de productos hechos con pólvora, con el objetivo de evitar accidentes entre la población principalmente con los menores de edad. Y más de mil jóvenes recibirán apoyo a través de un programa de atención a víctimas de la violencia. Con el objetivo de otorgar atención a los adolescentes que cometen alguna falta administrativa, el DIF Jalisco, en coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad, lanzaron un programa de reinserción denominado Proyecto Metropolitano DIF para la Atención de Víctimas de la Violencia. El director de Protección a la Infancia del organismo, José Manuel Regalado, detalló. Va muy encaminado a la atención de adolescentes que han cometido faltas administrativas y a sus familias, con un enfoque preventivo que busque la educación y muy importante, o sea, que los niños sigan educando a los jóvenes o capacitándose y que generen un proyecto de vida. Indicó que en esta primera etapa se apoyarán a 1.098 adolescentes junto con sus familiares de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga. El director general del Centro de Desarrollo de Atención Terapéutica, Rubén Castañeda, indicó que será durante los primeros seis meses cuando se vean los resultados. Tiene que ver con la capacidad del joven de ver qué es lo que le está pasando, que es a nivel de atención, y el segundo, algo que llamamos prosocialidad, algo que el joven puede tener capacidad de tener empatía y tener la capacidad de restringir o controlar algunos impulsos como la violencia o como la ira. A lo mejor son un poco abstractos, pero lo que quisiera es como poner el dedo en el, subrayando el renglón de lo que estamos tratando de hacer, no solamente es que el joven tenga acceso al trabajo, acceso a la educación, acceso a la salud, sino especialmente lo que estamos tratando de hacer es que el joven tenga acceso al desarrollo y a la felicidad. Este programa tiene un presupuesto de siete millones de pesos. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Tiempo de las breves policíacas. Oscar Álvarez Martínez, el militar que causó el choque sobre la avenida López Mateos, en el que perdieron la vida dos personas, fue enviado a Puente Grande, informó la Fiscalía General del Estado. La dependencia aseguró que el hombre conducía su auto en estado de ebriedad, circulaba a exceso de velocidad y en sentido contrario. El militar fue consignado por homicidio a título de culpa grave, lesiones y daño a las cosas. La Procuraduría General de la República consignó tres averiguaciones previas contra cuatro personas del sexo masculino y uno femenino, por delitos contra la biodiversidad, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como delitos contra la salud en Jalisco. En Boca de Tomatlán, confiscaron a las personas 700 huevos de tortuga marina y un rifle calibre 22. La Procuraduría General de la República consignó una averiguación previa contra una persona del sexo masculino, por su probable responsabilidad en la Comisión de Delitos contra la Salud, por transportar más de cinco kilos de marihuana. El sujeto fue detenido por la Policía Federal en el tramo Tecistán-Tlaltenango, en Zapopan, cuando los elementos realizaban una revisión a un camión de pasajeros, donde se detectó al sujeto con la droga. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y este martes se registró un accidente entre una unidad del macrobús y una camioneta en la estación Lázaro Cárdenas, ubicada en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y gobernador Curiel, luego de que el vehículo particular diera una vuelta prohibida sobre la calzada Independencia. El saldo fue de nueve personas con lesiones de regular a leve. Paramédicos de la Cruz Verde brindaron los primeros auxilios a los afectados. Y a partir de este jueves se cerrará el retorno ubicado en el kilómetro 15 de la carretera Guadalajara-Nogales, entre el periférico y venta del astillero. Asimismo, comenzarán a operar los dos carriles que construyó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Central en las inmediaciones del Technology Park para desviar el tránsito en el sentido del entronque de Ameca hacia Guadalajara. Lo anterior, como parte de las medidas encaminadas a garantizar que las obras de construcción del paso inferior vehicular que lleva a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el kilómetro 13 más 060 de la carretera federal, se desarrollen con seguridad y sin afectar el flujo de automotores que circulan por la zona, que bueno, yo eso lo quiero ver, va a ser sin duda un tiempo muy difícil para quienes circulan por el lugar. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, es momento precisamente y le comentaremos al regresar que falta voluntad política y sensibilización social para aplicar reformas de migración y dejar de criminalizar a los migrantes. Le diremos quién lo dice. Noticias de Verdad El Sistema Meteorológico Nacional pronostica para mañana miércoles en la zona metropolitana de Guadalajara tormentas dispersas. La temperatura máxima será de 26 grados, la mínima de 17. En Puerto Vallarta se esperan tormentas con temperaturas entre los 33 y los 26 grados centígrados. Para Chapala se preven también tormentas dispersas. La temperatura oscilará entre los 26 y los 17 grados. Bueno, continuamos con más información y le comentamos que finalmente quedó aprobada la nueva ley de transparencia y es Julio Ríos quien tiene la información. El Congreso del Estado aprobó la nueva ley de transparencia de Jalisco con la que se armoniza la norma local con la ley general, que ya funciona a nivel nacional. Este nuevo ordenamiento amplía la información que deben dar a conocer las autoridades y se incorporan nuevos sujetos obligados como los sindicatos, los partidos políticos, los colegios de notarios y los fideicomisos. Sin embargo, las diferentes fuerzas políticas polemizaron por el contenido de las reformas. El diputado del Partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Rodríguez Jiménez, calificó de retroceso lo que se aprobó. Está mal, es una regresión lo que estamos haciendo, o si lo quieren ver desde otro punto de vista, es un paso mediocre hacia la transparencia que deberíamos obligar a todas las instituciones. El diputado del PAN, Juan Carlos Márquez Rosas, defendió las reformas y criticó el protagonismo de Rodríguez Jiménez. También el diputado del PRI, Ricardo Sandoval, defendió la reforma. Aquí estamos representados los diferentes partidos y se hace por mayoría, se hace por consensos y se hace por acuerdos. No se vale que esta ley, que es posible que no sea perfecta, pero tiene avances en la materia de transparencia. Se procedió a votar y finalmente 27 diputados sufragaron a favor de la reforma, mientras que seis lo hicieron en contra y dos se abstuvieron. Además, esta ley convierte a los consejeros del Instituto de Transparencia en comisionados y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, podrá revisar las resoluciones del ITEI. Se reconoce además como un derecho humano el de acceso a la información y se incluye la protección de datos personales. Con imágenes de José Luis García, Julio Ríos, C7 Noticias. En más sobre este tema, a un año del convenio Jalisco Transparente entre el Instituto de Transparencia de Información Pública y el Gobierno del Estado, hay avances en el tema con la entrega de equipo tecnológico en 102 municipios de la entidad para que estos cumplan con sus obligaciones. Lo informa el director de Métrica de la Coordinación General de Transparencia del Poder Ejecutivo, Jorge Barrón, quien señala que ya se puso en marcha el portal único de transparencia en el que los sujetos obligados presentarán su información fundamental en un solo sitio. Los ciudadanos van a poder conocer la información de alrededor de 500 sujetos obligados del Estado de Jalisco y, bueno, se han cumplido con capacitaciones tanto a personal del Gobierno del Estado como a los futuros ayuntamientos para que también conozcan de sus obligaciones en transparencia. Por otro lado, también hemos, el Gobierno del Estado ha puesto en marcha la operatividad de 87 kioscos de información en las recaudadoras de la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas. Bueno, hablando de otras leyes, para poder dejar de criminalizar a los migrantes se requiere una mayor voluntad política y sensibilización social para aplicar reformas en migración y hacerlas valer. A pesar de que hay leyes que garantizan los derechos humanos de los migrantes, falta voluntad política para aplicarlas y la sociedad también debe sacudirse los prejuicios y dejar de criminalizarlos. Esto lo señalaron los ponentes del Foro sobre Migración Internacional, realizado en el auditorio Adalberto Navarro Sánchez del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Luis Enrique González Araiza, asistente jurídico de la Asociación Civil Dignidad y Justicia en el Camino, mejor conocida como FM4, aclaró que según la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Migrantes y las Reformas Constitucionales, un migrante no es un delincuente, pues cruzar por el país sin documentos tiene apenas la gravedad de una falta administrativa. Desde la organización pensamos que una sociedad no informada pues genera estos procesos de discriminación, pero en cuanto a las personas se les comparte este conocimiento y la visión global del fenómeno, yo creo que este proceso de discriminación se elimina. Entonces en ese sentido pensamos que todavía las personas que no están de acuerdo, por ejemplo, con el accionar de la organización, más que actuar de mala fe lo hacen por desconocimiento. La investigadora del Departamento de Estudios Ociurbanos del Cuch, Ofelia Buo Morales, dijo que existen avances en la legislación, pero falta voluntad política para aplicarlos. Hemos avanzado mucho en legislación y ahora es importante, por eso ya el hecho de que se haya establecido ya el reglamento de la ley de migración y se haya creado el programa especial de migración, se supone que ya va a ser un tema transversal que va a poderse o debe de inscribirse en diferentes ámbitos de la vida política. Una de sus propuestas es otorgar visas de tránsito para evitar la violación de derechos de los migrantes. Con imágenes de José Luis García, Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, hacemos una pausa y al regresar una sonrisa se dibujó en el rostro de niñas que padecen cáncer y que están internadas en el Hospital Civil Juan y Menchaca, quienes recibieron una muy agradable sorpresa. Noticias de Verdad Hoy martes el mercado cambiario cerró el dólar en ventanilla a 16 pesos con 37 centavos a la compra. A la venta se cotizó en 17 pesos con 12 centavos. El euro se evaluó en 18 pesos con 57 centavos a la compra y a la venta en 19 pesos con 13 centavos. Mira, autoridades hacen un llamado a las amas de casa y les dicen, señoras, no se dejen engañar, no hay motivo para subir el huevo a 28 pesos como intentan hacerlo comerciantes abusivos. La producción de huevo sigue con normalidad y no hay ningún hecho que propice el aumento que muchos comerciantes están aplicando, aclaró el secretario de Desarrollo Rural Héctor Padilla Gutiérrez. El funcionario dijo que es falso que haya escasez, ni tampoco ha crecido la demanda y por lo tanto los incrementos son injustificados. Hay que estarle dando seguimiento para que la autoridad correspondiente que se encarga de la vigilancia y hacer que se respeten los precios esté haciendo el trabajo. Entonces nos lleva a esto a un trabajo muy conjunto, estrecho con la Procuraduría Federal del Consumidor, que la tenemos para muchos temas y esto que perciben es cuestión de seguimiento. Durante los últimos días, varios comerciantes venden el kilo de huevo en precios que alcanzan hasta 28 o 30 pesos. Padilla Gutiérrez calificó esta conducta como un abuso. Si se da ese tipo de cuestiones es especulación, entonces la autoridad debe hacer la parte del trabajo que le corresponde para que no haya fenómenos que impacten la economía del consumidor cuando no hay un hecho real que lo obligue a que eso suceda. Recordó que Jalisco es el principal productor de huevo y existe un mecanismo de abasto rápido. En todo caso, son los intermediarios quienes están especulando. En otro orden de ideas, informó que avicultores jaliscienses ya firmaron con la Cámara de Comercio de Moscú cartas de compromiso de compra de huevo deshidratado para exportar el producto a aquellas latitudes. Con imágenes de José Luis García, Julio Ríos, C7 Noticias. El secretario de Educación en Jalisco, Francisco Ayón López, visitó la Escuela Secundaria General número 91, ubicada en la colonia Lomas de San Miguel, en San Pedro Tlaquepaque. Ahí, el secretario de Educación se comprometió con los padres de familia y alumnos a mejorar las condiciones de este plantel y durante la charla, algunos profesores le solicitaron butacas para los alumnos zurdos, ya que son los que más batallan al momento de escribir. Que podamos estar generando, que todos los días en las aulas haya recursos para poder generar una mejor educación. Esos son los compromisos que tenemos. Las butaques que les traemos para completar sus grupos son 111. Ya están aquí afuera y ahorita las van a bajar. Bueno, una gran sorpresa, recibieron niñas que padecen cáncer y que se encuentran en el Hospital Civil Juan y Menchaca. Eduardo Chávez estuvo ahí y compartió esta alegría. Con la intención de brindar alegría y fomentar la inocente vanidad de 25 niñas, el Hospital Civil Juan y Menchaca organizó junto con organismos de la Sociedad Civil la entrega de pelucas hechas con cabello natural. Los beneficiarios fueron a los pequeños pacientes del área de oncología pediátrica de Senosocomio. Una de las más felices fue María Campos, quien no dudó en ponerse la cabellera de inmediato. Las pelucas fueron donadas por personas como Mariana Villaseñor, una pequeñita que ya donó 30 centímetros de su cabello mediante el programa Amigo de un Héroe. Le entregué una peluca a una señora para que pueda sentirse cómoda consigo misma. Oye Mariana, platícanos en qué consiste eso de ser amigo de un héroe. Pues lo que hace es cortarte el pelo y regalarlo. Cada peluca de cabello natural cuesta entre 10 a 15 mil pesos. Para elaborarla se requiere recolectar al menos 6 mechones de cabello natural y la mano de obra especializada de fabricantes de pelucas. Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez de 7 Noticias. Bueno, que hay una historia maravillosa de un niño en algún otro país, no lo recuerdo en este momento, pero este niño, hombre, dejó crecer su cabello muy largo para poder al final de este trayecto donar su cabello. Claro, con todas las críticas, al final de cuentas dio un excelente ejemplo. Mire, problemas económicos y de pareja son las principales causas de suicidios en Jalisco, que según expertos continúan a la alza y cada vez en edades más tempranas. En lo que va del año, 532 personas en Jalisco se quitaron la vida, informó el director del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica de la Universidad de Guadalajara, Francisco Gutiérrez Rodríguez. Lamentablemente, el crecimiento del suicidio ha ido en un incremento de un 12 a un 17% anual, donde en una década los perfiles de los suicidas han cambiado. Mientras se suicidaban personas entre los 30 y los 40 años de edad o más de 60, ahora el 52% son jóvenes entre 15 a 24 años de edad. Explicó que entre los principales motivos de suicidio en el sector joven de la población están los problemas económicos y de pareja. De acuerdo con datos del Inegi, el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación son los principales métodos de suicidio. En la proporción de suicidios, hombres y mujeres, cuatro suicidios consumados en varones por cada mujer. En intentos de suicidio, la cifra se invierte, cinco mujeres por cada varón. Es decir, lo intenta más la mujer y lo logra más el varón. Destacó que en las dos terceras partes de los suicidios consumados, las personas suicidas notificaron previamente a sus familiares o amigos la idea de querer morir y no hicieron caso al llamado silencioso de ayuda, por lo que pidió a la población en general estar atentos a las siguientes señales de alerta. Focos rojos que debemos tomar en cuenta deben ser regalar las pertenencias, aislarse, cambios en los patrones de conducta, situaciones que antes eran muy halagadoras para el sujeto realizarlas, ahora perdió el interés. La Organización Mundial de la Salud decretó el 10 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Con imágenes de Francisco Lee y Carlos Buevanos, C7 Noticias. Bueno, cambiamos de información para sugerirle que, bueno, una de las razones para visitar el centro de la ciudad es la exposición Jalisco Vivo de Yuri Sataraín. Esta y otra información en La Cultura en Breves. La Cultura en Breves Se realiza el tercer taller de formación empresarial para el sector creativo y cultural del Estado de Jalisco 2015. Alejandro Choa Villaseñor compartió el tema El individuo creativo y creatividad en la organización, del que nos amplió. Para emprender hay que tomar muchos riesgos, hay un montón de obstáculos, la mayoría de las veces se tropieza, se cae y hay que levantarse y que un elemento que yo considero indispensable para que esto funcione es la innovación como empresa y ser creativo, muy creativo personalmente. En el taller participan artistas, gestores o productores culturales, diseñadores, artesanos y todos aquellos involucrados en la cadena de valor de las industrias creativas y o empresas culturales como la cantautora Valentina González. Yo creo que como cualquier emprendedora en cualquier área es importante estar preparado y capacitado y educado, ¿no? Y, bueno, además es una experiencia de convivir no solo con quien imparte las clases sino además con los alumnos o con los asistentes que en todo caso pues también son gente que estamos intentando crear cosas. La Sala Elías Mandino del Exconvento del Carmen es la sede para este taller que finaliza el 13 de noviembre. Clase magistral a cargo del cubano y maestro de canto Ramón Calzadilla se realiza en el marco del Festival Internacional de Música Vocal Jalisco Canta. Calzadilla comentó. Es que mire, la razón existencial del arte es la expresión. Donde no hay expresión no hay arte. Entonces ambos se fusionan, la técnica y la imagen artística, en el concepto canto. El curso se realiza durante esta semana en la Sala de Música Enrique Díaz de León del Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara. Las letras de Jalisco sobresalen en el 14º Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, ya que el ganador fue Óscar Guillermo Solano García, originario de La Perla Tapatía, con su obra Los echamos de menos, descrita por el jurado como un texto creativo y sólido. Ricardo Chicoténcatl García Causor, rector del Centro Universitario del Sur y Guillermo Covarrubias Dueñas, jefe de promoción y difusión de la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de la Universidad de Guadalajara, entregarán el reconocimiento el próximo 21 de septiembre a las 19 horas en la Casa de la Cultura de Ciudad Guzmán. El artista Yuri Satarain celebró en su galería un paso más en su carrera, la exposición Jalisco Vivo, que actualmente ocupa los muros al interior de Casa Jalisco. Y estoy presentando los lugares que más me emocionan de este estado, empezando por su ciudad que es Guadalajara, y donde presento lugares como la Minerva, los Arcos, Catedral y otros lugares que me emocionan y me inspiran. Y esto justamente es el festejo, la celebración de haber estado exponiendo en ese lugar. Satarain es tapatío por adopción. Llegó de Mazatlán, Sinaloa, a nuestra ciudad, que desde hace 25 años se convirtió en su hogar. De ahí partió su inspiración para crear esta muestra. Jalisco Vivo permanecerá tres meses en Casa Jalisco, para pasar a la Galería del Palacio de Gobierno por otros tres meses y luego viajar a Chicago y Los Ángeles. La Galería Oscar de la Torre alberga una muestra de artesanías, pinturas y objetos del municipio de Mazamitla. El arquitecto Gustavo Adolfo Salgado, encargado de proyectos estratégicos de la Secretaría de Turismo, además resaltó la importancia gastronómica del municipio. Mazamitla ha sido muy famoso por la producción de productos lácteos de gran calidad, el rompope, galletas hechas con mantequilla, leche, cosas deliciosas verdaderamente. Es una parte muy interesante de esta muestra, el arte gastronómico. Usted podrá visitar esta muestra en el Museo Oscar de la Torre, ubicado al interior de la Secretaría de Turismo de Jalisco, en la calle Morelos 102 del centro de Guadalajara, con un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La Escuela de Iniciación Artística Asociada, avalada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, continúa con su plan de estudios para niños y jóvenes entre 6 y 21 años con interés en el arte. Su directora Karina Saldaña Quintero explicó. El objetivo es, primero, identificar que el alumno tenga interés en las artes. Segundo, se preocupa por identificar el área a la que el alumno se quiere dirigir. Esto es música, danza, teatro o artes plásticas. A partir de que selecciona el alumno la disciplina a la que quiere, después de cubrir un tronco común, el alumno elige la disciplina y entonces se le otorga ya las bases o los conocimientos para que inicie sus estudios en cualquiera de estas disciplinas. El programa tiene una duración de tres años y las disciplinas que se imparten son música, danza, teatro y artes visuales. El plan de estudios es semestral, inicia en septiembre y concluye en julio. La escuela se ubica en calle de Goyado número 20, zona centro. Es momento de hacer una pausa y al regresar dos menores infractores fueron atormentados por agente de la fiscalía. Le contaremos cuál fue el final de estos elementos. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Donar sangre es donar vida para Ivón González Galván en el Centro Médico de Occidente, Cama 11, piso 12. Nuevamente, las redes sociales sirven de plataforma para exponer abusos por parte de la autoridad. En esta ocasión fue un video en el que claramente se observa agentes de la fiscalía atormentando a dos menores involucrados en un robo. Empieza. ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? ¿Por qué lloras? Cuéntale a la cámara. ¿Por qué aquel te ve tan bravo? A cada pregunta, un golpe o burla. Los menores son abofeteados y golpeados en su pecho durante el interrogatorio por el robo de un teléfono celular. Las redes sociales fueron el vehículo para exhibir el método de interrogatorio de algunos agentes de la Fiscalía General y que echan por tierra el respeto a los derechos humanos. La Fiscalía General, en voz de su titular, Eduardo Almaguer Ramírez, reprobó la actuación del personal en un hecho ocurrido el 12 de mayo de este año. Los tres elementos involucrados en la filmación fueron separados de sus cargos luego de que se publicara el video. He instruido a la Dirección General de Visitaduría, Contraloría y Asuntos Internos el que procese la separación inmediata del agente, del secretario, de la agente del Ministerio Público y del coordinador de la Guardia de Detenidos de esta fecha, que sean presentados a declarar como corresponde, que se abra una averiguación previa y que se consigne ante el juez correspondiente. Un minuto 43 segundos muestran poco del interrogatorio en el que dos adolescentes actualmente retenidos en un centro de justicia para adolescentes reconocen su participación en el ilícito. El video puede ser motivo para que ambos puedan ser dejados en libertad. Las imágenes son de Sergio Olague. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. ¿Y sabe cuántos cursos de capacitación han recibido el agente de la Fiscalía por parte del Instituto de Capacitación e Investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Bueno, el esfuerzo continúa y sin duda este es un buen ejemplo. Vamos a cambiar completamente de información. ¿Qué le parece si nos vamos a los detalles deportivos? Después de conocer acerca de los autos eléctricos, hay otras versiones de vehículos verdes y estos son los híbridos. Un híbrido maneja las dos versiones de motor, el eléctrico y el de gasolina. Algunos de estos vehículos usan la máquina gasolina como un generador para derivar energía eléctrica al motor de luz. Así lo explicó el técnico en una agencia de Guadalajara, David Urquía. Es el rango extendido, por lo que a la derecha tenemos el motor a gasolina, que es el motor generador para que dure el doble la batería. Y al lado izquierdo tenemos el motor eléctrico, que realmente es más chico que el de gasolina y muchísimo más eficiente. También existen modelos híbridos que usan motor eléctrico y otro alterno de combustible como planta motriz. Es el caso de Porsche, que espera, como las demás marcas, que los consumidores con posibilidad de comprar estos coches tengan la confianza, aseguró el asesor de ventas, Carlos Aspeitia. Nosotros manejamos el sistema híbrido y al día de hoy prácticamente yo pienso que tenemos en la calle alrededor de unos ocho vehículos rodando, de los cuales esperamos que obviamente vaya creciendo, puesto que esta tecnología es muy nueva y va, es el futuro, precisamente es el futuro. Las marcas que actualmente venden modelos eléctricos en Jalisco son BMW con el i3, Nissan con el Leaf y Renault con el Twist, mientras que en el mercado de híbridos hay más participación con Honda y sus modelos Civic y CR-Z, Toyota Prius y repite el BMW i3 en su versión híbrida, así como el 335 de esta marca, entre otros. Actualmente existen puntos de recarga gratuita para estos autos, de los que hablaremos en la última entrega. El tenis en Jalisco crece y desde las bases se trabaja para que esto suceda. Como parte de esta labor se realizan torneos de mini tenis en los que los niños aprenden los valores de este deporte y de la competencia. El Club Santa Anita será sede de uno de los interclubes para infantiles del 24 al 26 de septiembre, informó el director de tenis Héctor Gómez. Es un evento para niños de 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años. Los pequeños juegan en categoría mixta, que es como formativo, ya los chicos de 7, 8, 9 y 10 años ya compiten en su rama. Es únicamente singles y es un evento que se juega con una pelota especial, por lo que los niños aprenden a controlar muy bien la pelota, empiezan a jugar partidos y ha sido una gran evolución del tenis, no solo en Jalisco, sino mundial. Gómez agregó que estos torneos no solo forman a los niños, ya que sus padres también aprenden con ellos en estos eventos. La invitación al torneo de mini tenis es para todos los clubes y escuelas de tenis de Jalisco y las inscripciones vencen el 21 de septiembre. Como de Guadalajara, es una de las instituciones que ofrece atención y enseñanza en sus escuelas de iniciación en el programa del deporte incluyente, aseguró su director Marcos Esquivel, quien comentó que no solo en el atletismo convencional tienen campeones, sino también en paralimpiadas. Tenemos bocha y de esta parte hemos sacado ya campeones en paralimpiada, tuvimos algunas medallas de oro, otras de plata y otras de bronce ya dentro de nuestras escuelas de iniciación, que los niños llegaron de cero, entonces sí creo que sea muy importante el poder decir y con mucho orgullo decir que estos niños de cero habrán dado medallas en la Paralimpiada Nacional. Otros de los deportes en escuelas de iniciación del Comú de Tapatío son natación, atletismo, básquetbol, el Paratriatlón y ping-pong, informó Esquivel. Los arqueros jaliscienses Carla Hinojosa, Juan René Serrano, Julio Fierro y Linda Ochoa verán acción este miércoles en la etapa serial de Copas del Mundo de tiro con arco en Medellín, Colombia, selectiva para la final a realizarse en la Ciudad de México. Esta será la última oportunidad para que los atletas tapatíos obtengan una plaza en la final de las Copas del Mundo que se llevará a cabo el 24 y 25 de octubre. Hasta el momento, Linda Ochoa es la única deportista que ya tiene su boleto asegurado. El capitán de los charros de Jalisco, José Manuel Rodríguez, se reportó con la novena albiazul luego de una buena actuación durante el verano con los araperos de Saltillo. Para Manny Rodríguez, el hecho de que la novena jalisciense haya incorporado a gente de experiencia para la temporada 2015-2016 de la Liga Mexicana del Pacífico demuestra las ganas de trascender que tiene el equipo. Pues yo creo que eso dice mucho de nuestra organización, al querer mejorar año tras año. El año pasado tuvimos unas tremendas contrataciones y el equipo está dando un tremendo esfuerzo para aún ser mejores y yo creo que eso dice mucho. No está satisfecho para nada, no estamos satisfechos para nada, entonces creo que eso tiene mucho que decir. A partir de este miércoles se reportan los pitchers y catchers, quienes juntos al cuerpo técnico encabezado por el manager Juan Navarrete viajarán a Lagos de Moreno para iniciar los entrenamientos de pretemporada. Y la actividad dentro del Preolímpico de Básquetbol de las Américas continúa. Este martes Argentina se impuso 92-84 República Dominicana, mientras que Uruguay venció 77-75 a Venezuela. Por su parte, la selección de Puerto Rico hizo lo propio ante el representativo de Panamá, al que derrotó por 78-71. Y en estos momentos México se está enfrentando a Canadá con un marcador de 40-66 a favor de Canadá. Hasta aquí la información, muchas gracias por el favor de su atención. Le espero el día de mañana a la misma hora en C7 Noticias de Verdad. Que pase usted una excelente noche. Noticias de Verdad.